En este momento, millones de personas están pegados a sus dispositivos electrónicos en busca de las mejores ofertas de este ciberlunes. Algo que da esperanza a los negocios que luchan por mantenerse a flote en medio de la pandemia por COVID-19. Feliz lunes y bienvenidos a Telemundo 23. Yo soy Stephanie Magallón. Aunque este año se espera una cifra récord de compradores en línea, algunos pequeños negocios locales creen que ellos no tienen la habilidad de aprovechar de esta gran oportunidad. Se prevé que hoy los compradores gasten más de 12 mil millones de dólares, por lo que UPS ha contratado a 100 mil empleados temporales. FedEx estima un aumento de 22% en sus entregas y tiendas como Target han extendido sus ofertas más allá del lunes. Pero la historia es muy diferente de nuestros pequeños negocios en la costa central. Nuestra reportera Marcela Camargo fue a visitar un mercadito en el este de Salinas y nos cuenta su experiencia en este día. Adelante Marcela. Así es Stephanie, mientras este es un día de esperanza para muchos negocios, para otros negocios como este mercadito en el este de Salinas, este es un día más en el que intentan mantenerse a flote en medio de esta pandemia. Llegó el tan esperado ciberlunes, un día en que compañías ponen sus mejores ofertas en línea. Y este año en particular representa una esperanza para recuperar las pérdidas que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Todo para fiestas, venadoras, recuerdos, alcancías. Pero para otros pequeños negocios como los mercaditos que están en el este de Salinas, el ciberlunes es un lunes cualquiera. Realmente no nos beneficiamos como las empresas grandes. José Mancera, encargado del mercadito Alegría, dice que aunque los negocios adentro de su mercadito han intentado aumentar su presencia en redes sociales. Todavía estamos tratando de levantar los negocios, buscando distintas estrategias, maneras para atraer el cliente. Mancera dice que afortunadamente ninguno de sus inquilinos ha tenido que cerrar, pero sí dice que les urge la asistencia financiera. Aporten más subsidios, realmente es lo que necesitamos. Los préstamos son buenos, pero pues de preferencia los subsidios, porque los préstamos ya todos lo sabemos, los préstamos conllevan condiciones. En un esfuerzo por ayudar a que estos pequeños negocios perseveren, una organización no lucrativa está ofreciendo servicios de asesoría gratuitos para negocios en el condado de Monterrey. Información de negocios, educación para gente que tiene que estar en el negocio, que quiere abrir negocios y que necesita direcciones en cuestiones de contabilidad, de recursos humanos, de computación. Gabriel Quirós, consultor de Mission Community Services Corporation, dice que ahora más que nunca es importante saber manejar sitios web y redes sociales para así poder aprovechar días como este. Nos ayudamos a determinar precisamente cuál sería la mejor estrategia para el cliente. Trabajamos con ellos, les ayudamos a crear campañas de publicidad. Nosotros no hacemos las campañas, ellos las hacen, pero nosotros damos los elementos para que los puedan crear. Ayudamos a crearles su website, si es que necesitan un website. Si usted quiere aprender cómo tomar ventaja de la tecnología para hacer crecer su negocio, usted puede contactar a esta organización al 831-275-7855. También tendremos esta información en nuestro sitio web, telemundo23.com. Regreso contigo, Stephanie.